Mi nombre es Ocuda Sanmiguel, tengo 35 años y estoy afincado en Madrid desde el año 2000, pero nací en Santander y es donde empecé a pintar en la calle, como sobre el 97, en fábricas y vías abandonadas y así. Realmente mis inspiraciones básicas vienen un poco de mi época académica, en la cual descubrí todo el surrealismo, la historia del arte, el renacimiento, todo esto, y eso mezclado sobre todo con todo lo que me rodea cada día, que es lo que me da ideas y así, y sobre todo los viajes, el hecho de viajar es lo que más me inspira, sobre todo en los momentos en los que estoy en los aviones, que estoy como muy cerca de las nubes y muy lejos de la rutina del capitalismo, del mundo real, quizás eso, porque estoy en el cielo, como lejos de la gente que me molesta. Creo que mis trabajos no transmiten un mensaje cerrado, y eso es lo que me interesa, que cada persona sienta algo distinto. Bueno, para casi todas las personas transmiten algo muy positivo por el color y por todo esto, luego si las miras más a fondo, evidentemente ves mensajes o iconografías o códigos más negativos y más críticos, pero no me interesa dar un mensaje cerrado, entonces lo que me interesa es como invitar a la reflexión sobre ciertos conceptos que más o menos los trato, pero de una forma muy metafórica. La verdad es que estoy muy contento de que me propongan cada vez más cosas más raras y de repente monumentos olvidados o cosas abandonadas, porque yo al fin y al cabo empecé a pintar en fábricas abandonadas, entonces en cierto modo dar vida a cosas que no lo tienen es lo que me encanta, porque al final el arte, aparte de hacer sentir y transmitir, también es un poco eso, el dar vida a cosas que no las tienen. Y encima del arte. ¡Suscríbete al canal!